Ahí lo acompañamos, ahí lo acompañamos ¡Mucho feliz! ¡Mucho mal! ¿Pueden mandarles saludos a mi amigo Emanuel Maldonado? Emanuel, un saludo con tu amigo ¿Cómo te llamas tú? Miguel Ángel, Ricardo Miki Noticias, señor Un saludo con Miguel Ángel, tu amigo Adiós, Emanuel Gracias, señor Hola, amigos del canal de Emanuel Maldonado Buenos días, buenas tardes, buenas noches En donde ustedes se encuentren Reciban un grato y afectuoso saludo De su amigo Emanuel Maldonado Gracias por estar con nosotros Recordándoles que el plan C es lo primordial No lo olviden, todos vamos por el plan C Ya estamos viajando en el tren, el insurgente En el tramo de Lerma a Santa Fe Todavía es un viaje de prueba Estamos pasando este viaducto Es de las partes más altas, 80 metros Es el Cerro de las Cruces Aquí es donde se llevó a cabo esa célebre batalla Entre el ejército insurgente encabezado por nuestro Miguel Hidalgo, padre de nuestra patria Y los realistas Aquí gana la batalla Hidalgo Pero como era un humanista Imaginó que si tomaban la Ciudad de México Que ya estaba prácticamente dominada, rendida Iban a haber muchos muertos Y él decide regresar hacia Jalisco Por eso el tren se llama el insurgente A él si no le perdonaron El atrevimiento de haberse opuesto a la oligarquía Decía que el único dios de los oligarcas Era el dinero Por eso cuando lo asesinan Le cortan la cabeza Y le exhiben 10 años En la plaza principal de Guanajuato Como escarmiento Por eso es el padre de los zapatos Porque luchó por la abolición De la esclavitud No como tú olvides que lo que quería era Nada más la diadema imperial La corona Quería que fuésemos imperio Y no una república popular, democrática Independiente Pero miren con quién vengo Buena Baeza, ¿cómo hay más? Yo muy emocionada Y muy agradecida Porque sin duda es una obra que va a beneficiar A los mexiqueses Y también a los de la Ciudad de México Por eso presidente, muchas gracias Y pues seguimos su ejemplo Y seguimos trabajando Para venir a los mexiquenses Jorge Nuno Es el secretario de comunicaciones Es el responsable De estas obras Él está Atendiendo Esta importante obra Necesitamos inaugurarla Antes de que concluya Nuestro mandato Miren, estamos pasando por uno de los túneles Miren esto Platícanos Platícanos Sí, presidente Bueno, estamos ya en la En los 10 kilómetros Que unen La estación de Lerma Y que se conectarán con Santa Fe Estamos en el bitúnel Tiene aproximadamente unos 10 kilómetros Esto ya había sido terminado Desde el año pasado Aquí ya pudimos hacer algunas pruebas Por eso es que El tren ya puede Circular a una buena velocidad A principios de este año Fue que Se terminó la obra civil Saliendo del bitúnel Hasta llegar a Santa Fe El proyecto estará terminado En agosto, presidente Para que podamos conectar Desde Sinacantepec Lerma Santa Fe Vasco de Quiraga Observatorio La parte que corresponde Al gobierno de la Ciudad de México La lleva Jesús Que viene también aquí por nosotros Pues en la Ciudad de México Tenemos 18 kilómetros De esos 18 Están concluidos 16.5 en nivel de obra civil Ahorita vamos a recorrer 8 kilómetros Hasta la estación de Santa Fe Donde ya también Hay instalación electromecánica Y solamente nos resta 1.5 kilómetros Por hacer montajes Todo lo demás ya está avanzado Y pues estamos Haciendo el compromiso Y el esfuerzo De cumplir Para que en agosto Este instalado Todo lo electromecánico Estamos a inaugurar A finales de agosto Este tren ¿Cuántos kilómetros? Tiene El número cerrado Son 60 kilómetros 60 ¿Cuánto se va a hacer? 45 kilómetros 45 Desde Sina Cantepec Hasta Cervatón Ya se inauguró Una primera etapa De Desde Sina Cantepec Alerba Alerba Sí ¿Cuántos pasajeros Se han movido ya por el tren? Eso Jorge El director de Banobras Lo sabe Pues llevamos ya Cuatro meses de operación Llevamos 1.962.000 pasajeros Ya transportados Desde Sina Cantepec Hasta Lerma O hacia el otro lado Y normalmente Son 10.000 pasajeros diarios Entonces estamos muy cerca Ya de romper Los dos millones de pasajeros Y ha sido un buen servicio Porque nunca se ha interrumpido Desde Sina Europa Sí Y Cuando esté ya Operando Normalmente ¿Qué Aferencia? ¿Qué Número de pasajeros? ¿Cuánto? 80.000 pasajeros Ya estamos esperando En una primera etapa Pero puede llegar A mucho más de eso Todavía no Terminamos de pasar Por abajo El puesto Del Cerro de las Cruces Sí ¿Dónde pasa? Es un túnel Es una gran obra De ingeniería Y son muy buenos Los trenes Esta obra La iniciamos Digo La encontramos En proceso La reiniciamos Originalmente Se tenía Una estimación De 30.000 millones De pesos Cuando se inició Pensaron De que Iba A costar 30.000 millones No No Este En el tiempo Que llevamos Ya se han ejercido 60.000 millones Más Es decir Es una obra Que Va a significar Una inversión Que no gasto Que es distinto De cerca de 100.000 millones En este puesto Y no Es deuda Es presupuesto Público ¿Cómo rinde El presupuesto? ¿Cómo rinde El dinero Cuando no hay corrupción? Muchas gracias Por habernos Acompañado Les agradezco Su like Y Los invito A que compartan La transmisión Y que Les sigan De este Para que se siga Promoviendo Estoy muy agradecido Con todos Ustedes Todos los Del Chalo Del Matoche Los de Facebook Agradezco Su Su asistencia A mi canal Y los espero A la siguiente A la próxima Tenemos Muchas Cosas Que compartir Con ustedes Mis grandes Y buenos amigos Bendiciones A todos Que Dios Los llene De sabiduría Y les dé Mucho éxito En todo lo que hagan Gracias Bye